Muchas gracias por acudir, realmente agradecerles todo el apoyo y la comunicación que han brindado de las acciones que hemos venido desarrollando en todo el ámbito de la Dirección de Desarrollo Social, que son muy extensas. Gracias por ese gran apoyo a ustedes, los medios que realmente dan a conocer todo lo que realmente estamos haciendo y está sucediendo en nuestras ciudades de Zilaya, Guanajuato. Quiero comentarles que por fin ya tenemos publicado el reglamento, el reglamento se publicó en el periódico oficial el 17 de abril y entró en vigor el 18 de abril de este mes. Ahora ustedes recordarán que se llamaba Centro de Protección Animal, hoy se llama Centro de Control y Asistencia Animal, CCAA, ahora sí lo vamos a conocer, es el Centro de Control de Asistencia Animal. Ahora también les quiero comentar que va a ser coordinado por la doctora médico veterinario zootecnista, aquí presente Elizabeth Guerrero Fernández. Quiero comentarles un poco de su currículum, de su sede, de la doctora. Ella tiene una experiencia laboral en docencia, en anatomía, en anatomía, farmacología, imaginología y lógicamente ha realizado estudios de investigación y redacción de un sinnúmero de aspectos de fascículos dentro de una plataforma en la cuestión de cirugía veterinaria. Ha sido encargada de área de hospital y administrativa fundamentalmente en cirugía veterinaria y ha colaborado con la organización y coordinación del Diplomado de Medicina y Cirugía de Gatos. O sea, entre otras cosas, ha escrito un libro, ha sido coautora de un libro manual de técnicas quirúrgicas del aparato genitourinario de pequeñas especies. O sea, tiene maestría en docencia universitaria, es licenciada en medicina veterinaria y zootecnía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en fin, creo que tiene un currículum muy extenso. La doctora es nuestra nueva coordinadora del Centro de Protección Animal, perdón, del Centro de Control de Existencia Animal, se contagia todavía algo en el nombre, Centro de Control de Existencia Animal. Entonces, ella va a estar a cargo de las acciones que vamos a emprender dentro del centro. Estamos buscando tener una nueva imagen y una nueva atención. Recuerden que una de las acciones y de las actitudes de nuestro presidente municipal es un presidente muy humanitario. Y nosotros creo que dentro de las administraciones, por lo menos en la actualidad, somos los que más atención hemos tenido en el aspecto de carácter animal, según lo que algunos ciudadanos nos han comentado. Y es una de las cuestiones que nuestro presidente nos ha comentado. Ser muy humanistas y sobre todo va a llevar mucho en el tema del cuidado y de asistencia animal. ¿Por qué? Porque realmente eso se requiere hoy en día, que todos los ciudadanos estemos comprometidos con realmente darle esa atención a nuestros animales. ¿Entonces sí se despidió al anterior director? No, el señor doctor Felipe estará en el área únicamente de cuestión operativa, en la cuestión de cirugías, que es muy bueno para el tema de las cirugías, pero del día de hoy en adelante la doctora es la encargada y la coordinadora del centro de asistencia animal. director, ¿ya entonces se van a poder aplicar los nuevos tabuladores de multas y a dónde se puede acudir a presentar denuncias ahora? Directamente puede ser con la coordinación, puede ser aquí en la dirección de salud o aquí en la dirección de desarrollo social. Y estamos en proceso en el tema de las multas. Efectivamente hay un catálogo de multas que tenemos que ir armando y estamos trabajando un proceso de soberanía municipal para este aspecto. Así como también, y también se los adelanto, estamos revisando el tema de los chips para darle suficiencia presupuestal a esa área y también estamos haciendo el proceso respectivo. Estamos checando algunas empresas que nos garanticen software, que nos garanticen chips y que nos garanticen lectores. Que realmente sea una empresa que nos dé la totalidad del aspecto que requerimos para la operatividad del manejo del chip. Y creo que todo sería a través del centro de asistencia animal. O sea, no podemos irnos a otro lado. Tenemos que aplicarlo dentro de la propia coordinación del centro de control y asistencia animal. De tal manera que tendremos, háganme cuenta que un registro civil, pero para perritos, pero dentro del centro de control y asistencia animal. Nosotros en todo caso controlaremos y nos apoyaremos con el colegio de médicos veterinarios, con la finalidad de promocionarles una cantidad de chips, una vez que tengamos ya la empresa que nos proporcione el software, los chips y el lector. Y entonces estamos, pero estamos en un proceso para ello y les vamos a estar informando cómo vamos de avances en este tema, tanto de las multas, estamos adaptándonos a lo que ya se ha venido trabajando y estamos revisando cómo lo manejan otras áreas, para nosotros también darle el enfoque que requerimos darle y realmente con el carácter humanista y humanitario que requerimos darle en este centro de control y asistencia animal. Veterinaria, ¿ya conoció el centro de asistencia animal? ¿Qué oportunidades debe ahora con este nuevo reglamento? Sí, pues estamos trabajando en hacer las adecuaciones, sí, ya lo conozco, y pues organizar, coordinar y pues trabajar para nuestros animales. ¿Qué oportunidades debe? Porque como dice el director, la voz ciudadana dice que las cablas no son adecuadas, está el espacio muy insaluble, la infraestructura, incluso se había mencionado del crematorio, del horno crematorio, si ya funcionaba bien o que incluso no se le daba el uso adecuado. Pues las aulas están, yo considero que están bien para el servicio que se le está dando a la ciudadanía y a los animalitos. Está limpio, yo me he estado dando vueltas a lo largo del día, todos los días, y sí, está limpio, estoy al pendiente de que los animalitos tengan agua, comen dos veces al día, entonces pues se acaban las croquetas en ese momento, pero sí estoy al pendiente de que estén bien los animalitos y sí están en buenas condiciones. Otra de las quejas ciudadanas es que 15 días son muy pocos para sacrificarlos y no había una campaña realmente de adopción, de promoción de adopción. Pues está en el reglamento y por eso se formó, creo, se la ya rescata, esteriliza y adopta. Estamos en un kiosco de adopción todos los domingos ahí en la Alameda y afortunadamente hemos tenido una participación ciudadana maravillosa, creo que la concientización y el trabajo que se ha venido haciendo en la administración, han visto resultados. Hemos ido a cuatro kioscos, cuatro domingos y se han adoptado 30 perritos. Entonces la verdad es que vamos muy bien, empezamos a introducir ya perritos un poquito más grandes, evidentemente empezamos con los cachorros para ahora servir la seguridad finalmente, pues son perritos que al estar en volumen necesitamos los cuidados para evitar que se peleen, porque no los podemos tener encerrados. Los traemos paseando, los traemos promocionando y con las personas que se han ido son familias que ya nos gustan intencionalmente, ya no es de que voy pasando y me llevo un perrito, sino son familias que ya van comprometidas con adoptarlo como un miembro más de su familia y pues ese es el objetivo, que aparte de que se adopten, pues tengan una vida digna y respetar los cachorritos o los perritos que no se dan. ¿Y si sirve el horno crematorio del centro? ¿El horno crematorio ahorita está en pruebas todavía? ¿Ese es algo que estamos realizando? De hecho tiene que quedar en este mes de mayo, si no mal recuerdo, que es la fecha límite y el tope que tiene el proveedor para entregarnos en su vitalidad, en el horno crematorio. Si se han estado haciendo pruebas, si se han estado realizando acciones ya con él, pero hasta que no nos entreguen el mes de mayo, que es su fecha tope que tiene el proveedor, hasta ahí llegaremos con él. ¿Y por lo pronto dónde se han...? Realmente no se ha llevado a cabo ningún perrito a la matanza. Recuerden que si os lo he comentado, una de las acciones que hemos buscado es no ir a la eutanasia y sobre todo es el programa que creamos de CREA, es rescatar, adoptar y estabilizar y estamos sacándolo adelante. Por ello el tema de la adopción que les comentaba hace un momento la doctora o las doctoras es lo que estamos haciendo válido. Cada grupo de animalitos que llevamos cada domingo, nos quedamos sin animalitos, ahí se van a la adopción. Ha sido un programa muy bueno y realmente vemos y observamos que la gente de ciudadanía está adoptando muy bien, valga la redundancia o el preonasmo, este programa de adopta.